Un médico responde a la pregunta de un paciente. ¿Qué puedo hacer para controlar la enfermedad de los riñones? Muy buena pregunta. Hay tantas cosas que puede usted hacer para controlar la enfermedad de los riñones. Déjeme empezar. Número uno, si usted tiene presión arterial alta, tome sus medicamentos para la presión. Siguiente número, si usted tiene problemas de la diabetes, controle su azúcar. Cuide su dieta, porque así también puede ayudar a sus riñones. Es importante que baje a la sal, que no tome mucha sal en su comida. Es importante que haga ejercicio. También como su corazón, a los riñones les gusta el ejercicio. Si usted fuma, trate de dejar de fumar. Y si usted le gusta comer cosas con mucho colesterol, bájele al colesterol. No se le olvide tomar todos sus medicamentos como el médico se los da.